¿Cuál es la dedicatoria para Jesús Barragán? Un saludo que era para mí, siempre lo llevaré a grabar conmigo y nada, un saludo, un abrazo y que bueno, que siempre estarás con nosotros. Hola, buenos días, estamos aquí en Junquera de Henares y estamos haciendo un recuerdo afectuoso para Jesús Barragán, que ha sido para mí unas personas imprescindibles en este mundo de motocross, ya que yo llevo poco corriendo y desde pequeñito él me ha estado ayudando, apoyando, ha sido el que más he confiado en él, me transmitía mucha confianza y ha sido con él que siempre me ha llevado a entrenar y todo. Y el tío se desvivía por nosotros, por mí y por toda la familia del motocross, ha sido súper generoso con todo el mundo y una pena que ya se nos haya ido, porque el tío era imprescindible para nosotros. Y bueno, hoy hemos tenido un pequeño recuerdo, un minuto de silencio hacia él y que en paz descanse. Bueno, pues estamos aquí en Junquera de Henares, hemos venido a ver la carrera y bueno, hemos tenido que, han hecho el motocross un minuto de silencio por la pérdida que tuvimos de Jesús Barragán. Y bueno, para mí, desde que empecé con 11 años, me empecé a mover con ellos. Yo creo que todo el mundo que ha estado en este mundo del motocross los conoce, a Jesús le conocía, a Jonathan. Y anécdota, un montón. Este verano incluso recordamos cuando empecé, que empecé con una KTM pequeña y me lo dijo, joder, que hace, ¿te acuerdas hace años que ibas con una KTM vieja, chiquinina, nos hacemos mayores? Pues sí, sí, nos hacemos mayores. Así que nada, recordarle cómo era y la fuerza que tenía, la fuerza que transmitía a todo el mundo. Y nada, esta carrera y muchas irán en homenaje a él por todo lo que ha hecho por este deporte. Y bueno, le recordaremos siempre. Así que, bueno, todo el mundo sabe quién es Jesús y esta carrera y muchas van por él. Buenas, mira, estamos aquí en Junquera de Henares. Después, acabamos de terminar la segunda manga y bueno, hemos rendido un homenaje después de la primera manga a Jesús Barragán. Pues mira, poco que decir, todo le queríamos mucho. Se vio el lunes y bueno, siempre ayudando a la gente. A mí, por ejemplo, siempre me ha dejado motos que cuando me ha hecho falta, trajes, este año medio casco. Bueno, pues a todo el mundo, no solo conmigo y bueno, una pena. Lo vamos a echar muchísimo de menos todo el mundo. Yo soy en Junquera de Henares, corriendo una carrera y bueno, hemos hecho a Jesús 42 segundos de silencio, la parrilla de salida en su memoria. Y bueno, desearle a la familia que se le pase a menos esta pérdida y bueno, un abrazo muy grande para ellos y una gran pérdida en el motocross madrileño y español. Gracias. 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 Gracias.